Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como cada lunes en La Pública en Radio Televisión Ceuta en Club Deportivo, preparados ya para contarles todo lo que deparaba informativamente hablando, en el campo del deporte, este fin de semana cargado absolutamente de actividad deportiva aquí en nuestra ciudad, porque además de lo habitual, de todos los partidos que disputaban en Ceuta, también les contaremos lógicamente los que disputaron los equipos fuera de la ciudad, pues aparte de todos esos compromisos de categoría nacional, tuvimos natación, vela, pádel, triatlón, en fin, un montón, como decimos, de actividad deportiva que vamos a intentar condensar de la mejor manera posible en este club deportivo que arranca ya como siempre con el sumario. La agrupación deportiva Ceuta arranca un valioso punto del Estadio Chapín, donde empata dos goles con el Jerez Deportivo en un duelo trepidante de poder a poder. Los blancos remontan el gol inicial de los jerezanos con tantos de Luis Alcalde y Alain, pero los locales aban un punto gracias a un autogol de Gurruchaga a la salida de un córner. El filial del Ceuta pierde por 1-0 este sábado en Rota, en un mal partido de los de Miguel Ángel Berlanga, que no pueden contrarrestar el tempranero gol de los gaditanos en el minuto 11, al transformar Zeki Díaz, un penalti cometido sobre él mismo por David Polaco. El equipo caballa intenta reaccionar con los cambios sin éxito en la segunda mitad. La Unión África Ceutí empata dos goles con el club deportivo elegido en un partido en el que los blanquinegros acariciaban la victoria. Sin embargo, los ejidenses, atacando de 5, consiguen igualar a falta de dos minutos de la conclusión, lo que hace justicia en un partido muy equilibrado y con grandes paradas de Dani Cabezón. El club natación caballa comienza con buen pie la nueva temporada en primera división masculina de Waterpolo. Los de Sergio Aguilera logran una ajustada victoria por 11 de la 11 a 10 ante el club natación Montjuïd, como el equipo ceutí aspirante a luchar por el ascenso. Pues vamos ya con el marcador completo para los nuestros, empezando por el fútbol de segunda división Real Federación Española de Fútbol, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, agrupación deportiva Ceuta 2. En la tercera caía el filial del Ceuta por 1 a 0 en el campo del Rota, en esa semana de tres partidos que ha tenido el equipo de Miguel Ángel Berlanga. Estrepitosa la derrota del Sporting Atlético en la división de honor juvenil Sevilla Fútbol Club 14, Sporting Atlético 0. Ese fue el resultado en la ciudad deportiva hispalense. En la Liga Nacional Juvenil, Polillas de Ceuta 0, Córdoba B 0. Seguimos con Fútbol Sala, segunda división, Unión África Ceutí 2, Club Deportivo Elegido Futsal 2. En la división de honor juvenil, también el equipo del Ceutí, el deportivo, jugaba en este caso a domicilio pero con el mismo rival, Elegido Futsal, que lo derrotaba por 5 a 2, Club Deportivo Puerto 2, Cádiz Virgili 3. En el otro encuentro disputado por un equipo Ceutí en esta categoría, el otro equipo Ceutí en esta división de honor juvenil. En el fútbol Sala Femenino de segunda división, también Elegido Rival del equipo de Ceuta, Club Deportivo Elegido 4, Camoens 3. Sigue de momento sin arrancar el equipo de Rachid Amet, dos jornadas, cero puntos para las Ceutíes. Y en Waterpolo, una de las novedades de la jornada, comenzaba para el caballa porque ya había descansado en la primera jornada, esta era la segunda, pues debutaba ya en la primera división masculina con una victoria. El equipo de Sergio Aguilera, el caballa Ciudad de Ceuta, por 11 a 10 derrotaba al Club Natación Montjuic, uno de los equipos que como el Ceutí también aspira a luchar por el ascenso. Ya saben que el caballa se quedó llamando a las puertas del ascenso a la división de honor de Waterpolo masculino la pasada temporada. Todo eso nos dejó el fin de semana y ya les decía, más otra serie de eventos deportivos aquí en nuestra ciudad que iremos repasando a lo largo de nuestro programa. Que arrancamos ya con el partido esperado, partido que disputaba el Ceuta ayer domingo en el campo del Jerez Deportivo Fútbol Club en Chapín. Ese escenario que no hace demasiados años era un estadio de primera división donde ahora el que juega es el Jerez Deportivo Fútbol Club. Ya saben que el otro Jerez, el club deportivo, el histórico, se mantiene en tercera. El Ceuta lo dejó sin ascenso a la pasada temporada. Pues ahí a Jerez, cuatro meses después de ese gran éxito deportivo que fue el ascenso a esta nueva categoría, la segunda Real Federación Española de Fútbol, regresaba el Ceuta ya de entrada a buenas sensaciones por volver a territorio jerezano, aunque el escenario era distinto, entonces el campo de la juventud, el rival también distinto, un rival que es una especie de bestia negra del Ceuta porque en los seis enfrentamientos entre Jerez Deportivo y Ceuta el equipo ceutí no ha conseguido ganar ninguno, cuatro derrotas y dos empates con el de ayer, pero ayer las sensaciones fueron muy distintas a las últimas visitas del equipo ceutí al estadio jerezano, especialmente la de la pasada temporada que perdía por tres a cero en uno de los peores encuentros del equipo de José Juan Romero en ese ejercicio. Ayer vimos a un Ceuta muy competitivo que estuvo al nivel de un bastante buen equipo como demostró ser el Jerez, también es un recién ascendido pero con buena pinta para luchar por por lo menos los puestos de playoff de ascenso que también entiendo yo que debe ser el objetivo del Ceuta y más después de hacer un partido como el de ayer, especialmente en la segunda parte en la que demostró que también tiene evidentemente madera de candidato a luchar por algo más que la permanencia el equipo ceutí. Nos acompaña uno de los protagonistas del partido por dos razones, por su pasado jerezista, volvía a su antigua casa aunque solo estuvo una temporada y porque marcó uno de los goles del equipo ceutí, el segundo que además fue un golazo. La verdad es que fueron dos muy bellos goles los conseguidos por el Ceuta en Chapin. Está con nosotros Alain García. Alain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Bueno, pues enhorabuena por el partido en general del equipo, el tuyo en particular y por ese gol. Lástima que nos sirviera por muy poquito para ganar el partido. Sí, la verdad que fue una lástima que no consiguiésemos llevarnos el partido porque ya era encarrilarlo, lo encarrilamos bien y los últimos minutos se nos escapó. Bueno, un partido en el que el Ceuta, lo acabo de comentar, Alain estuvo a la altura de lo esperado, sobre todo en la segunda parte. No sé qué le pasa al equipo que parece que necesita y ya lo hemos comentado con algunos compañeros aquí en nuestro programa que os espabilen para realmente dar vuestra mejor versión, que se adelanten en el marcador como volvió a pasar ayer, pero la verdad es que el equipo empató pronto y luego sobre todo en la segunda parte se vio capaz de ganar ese partido. Sí, bueno, nosotros siempre nos encontramos mejor en la segunda parte. A lo mejor en la primera parte estamos un poquillo más espesos o viendo lo que hace el rival, pero sí, sí es verdad que la segunda parte estuvimos mucho mejor e incluso pudimos llevarnos el partido y se nos escapó por poquillo. Hemos dicho que un partido especial para ti. Volvías a Jerez, allí habías estado una temporada en tercera división con el equipo jerezano después de salir de tu ciudad, de Lorca, donde habías empezado tu trayectoria. De ahí te fuiste al Logroñés y del Logroñés al Ceuta, pero siempre volver a un sitio como Jerez y donde además tienen buen recuerdo de uno porque incluso lo pudimos comprobar con los comentarios de los compañeros que retransmitieron el partido cuya señal tuvimos aquí en Radio Televisión Ceuta, pues eso, que se guarda un buen recuerdo del paso de Alain por allí y eso para un Sub-23, que hay que recordar que sigue siendo Sub-23, pues evidentemente gusta. Sí, sí, yo llegaba allí, llegaba súper ilusionado, súper contento, con muchas ganas, que tenía un muy buen recuerdo de la ciudad, de la gente, de todo el global y tenía muchas ganas de estar allí, de volver allí. De hecho, pedías perdón después de marcar tu gol, el gol que significó el 1-2 en el marcador. Sí, porque la gente allí fue muy buena conmigo, siempre está apoyándome, siempre en cualquier momento lo que necesitaban me lo daban, siempre estaban ahí. Entonces, en el momento de que ellos el respeto que me mostraron, yo en ese momento me salió así, me salió devolvérselo. Te tuvo que costar porque se te veía muy feliz, pero a la vez con ese gesto de pedir disculpas a los aficionados jerecistas. Sí, sí, yo cuando marco, levanto las manos corriendo porque digo, como corra lo que sea, lo voy a celebrar sin querer, porque por esa ilusión, por esa inercia, pero rápidamente reaccioné y no lo celebré, pero lógicamente estaba con la sonrisa en la cara. ¿Cómo viviste tú ahí la rivalidad que hay en Jerez, ahora con estos dos equipos, que bueno, está el histórico club deportivo, que ahora está un escalón por debajo de este, que es el que tiene menos historia y que es el que al final se ha conseguido meter en la segunda B? Yo cuando estuve allí la rivalidad era fuerte, siempre había piques, siempre había tonterías allí y bueno, siempre había muchos piques, muchos roces y la rivalidad era bastante fuerte. Vamos, el derbi se lió. Y el que era director deportivo por entonces de ese Jerez deportivo, Edu Villegas, que al final, Cosas del Fútbol, ha sido el que también te ha traído aquí al Ceuta, ahora como director deportivo del equipo ceutí. Sí, él tenía mi contacto, él siempre estaba en los entrenamientos y demás y yo me acuerdo que cuando yo no estuve jugando allí, yo empecé sin jugar allí, él me decía que en invierno no iba a dejar irme, que él me iba a entrenar, estaba contento conmigo y no iba a dejar irme. Y esa confianza que él me mostró, al final pude jugar, pude demostrar y ya este año coge casualidad que también no renuevo allí en Logroño, que termino allí y le llega la información a él, me llama y decido venir para acá. En medio está el Logroñés, ese paso como dices por Logroño, por este equipo, la sociedad deportiva Logroñés, se está mejor en Ceuta, mejor clima, ¿no? Sí, sí, no hay comparación. Allí yo me acordaba que me levantaba todos los días, nublado, frío, y esto no puede ser. Aquí se está mucho mejor. Tú eres de Lorca, eres Lorquino, estábamos comentando antes de empezar el programa si conocías a Benigno Sánchez, ese entrenador de Lorca que fue el último que disputó un playoff de ascenso a segunda división, entonces con la denominada Asociación Deportiva Ceuta. Me decías que sí que lo conocías, pero que ya no estaba, estaba vinculado al fútbol, pero de categorías inferiores, ¿no? Sí, está allí en las bases. Yo cuando salgo de juveniles, el con el que tenía trato era con él, porque él siempre ha estado metido ahí, le gustaba, nunca se ha querido quitar del fútbol, siempre estaba por ahí metido con nosotros. Pues cuando vuelvas al pueblo le comentas que todavía se acuerda mucho de él aquí la afición Ceutí, de aquella gran temporada, que le faltó ponerle la guinda al pastel con ese ascenso en Montilivi, que al final se llevó el Girona por un solo gol de diferencia. En realidad con ese empate a cero aquí en el partido de ida, eran ida y vuelta, en ese caso la segunda eliminatoria de ascenso y venció allí el Girona por 1 a 0. Un partido muy recordado, de triste recuerdo también para la afición Ceutí, porque fue una gran oportunidad para haber conseguido ese ansiado ascenso a segunda. Tú llegas ahora a un Ceuta que todavía está lejos de ese reto de luchar por el ascenso a segunda, más ahora que hay una categoría intermedia, como es la primera Real Federación Española de Fútbol, pero también sabes que has venido a un equipo con ambición, con aspiraciones, con un presupuesto importante y que va a luchar por todo lo que se presente. Sí, eso se nota, se vive en el día a día, que este club es un club con ambición, con ganas, con hambre y vamos, nos están demostrando así y nosotros queremos demostrarlo así, porque nosotros hemos venido a eso, a luchar por todo, por todo lo que se pueda. Ese es el objetivo, por eso te ficha Edu Villegas para este proyecto de la Agrupación Deportiva Ceuta, este proyecto en el que el equipo Ceutí ha empezado con mucha ilusión, quizá con menos puntos de los que podría llevar en su casillero, así mismo lo reconocía el entrenador del conjunto local, Pérez Herrera, del Jerez Deportivo Fútbol Club, antes de este partido del domingo, de ayer domingo. Es un poco la sensación que tenemos todos, que a este Ceuta le faltan algunos puntos que se han quedado en el camino. Sí, claro, nosotros sabemos que se han quedado algunos puntos que deberían haber salido, que deberíamos haber sacado tres puntos o por lo menos puntuados o lo que sea, pero bueno, así el fútbol a veces empieza flojete, por así decirlo, pero ya cuando cojas la racha, cuando cojas la dinámica y cuando cojas las sensaciones, ya te sale solo. Volviendo a Edu Villegas, tuvo ahí un homenaje en este partido, en los prolegómenos del encuentro, también la afición jerecista y la propia directiva, que le entregó una placa de reconocimiento por su labor en el club durante ocho temporadas, fue también portero del Jerez, de este Jerez Deportivo Fútbol Club. La verdad que también para él era un partido especial y eso me imagino que lo ha transmitido durante el viaje. Sí, sí, sí. Durante el viaje y durante la semana, él lo ha transmitido, estaba con la misma ilusión y las ganas que teníamos, pero él más todavía. Y claro, él llega allí, a su ciudad, con todo lo que ha vivido allí, con toda la gente suya y demás, y quiere, pues eso, ese homenaje le vino espectacular. A él que le hubiese gustado en principio continuar allí, no se dieron las circunstancias, pero por lo menos ha tenido ahora el Jerez, el detalle de reconocerle lo que había hecho con anterioridad y que le llevó a salir un poco de forma, pues ya digo, seguramente inesperada por su parte y de hecho así quedó patente en la rueda de prensa que ofreció en su momento cuando se despedía del Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues antes de seguir hablando del partido y de lo que le viene al Ceuta, de inmediato, por ejemplo, ese partido del próximo domingo contra el Cádiz, si te parece, Alain, vamos a ver ya los mejores momentos de ese empate a dos, un partido que no tuvo desperdicio, un partido que fue trepidante, sobre todo en la segunda parte, porque cuando empata el Jerez ninguno de los dos parecía satisfecho con el resultado y fueron abiertamente en busca de la victoria. Al final cualquiera de los dos equipos se la podría haber llevado, probablemente lo más justo fue lo que sucedió, el empate final a dos. El estadio Chapín, un encuentro intenso y trepidante que acabó con un empate a dos en el marcador que dejó más o menos satisfechos a ambos. El cuadro ceutí sigue sin poder vencer al Jerezista tras seis enfrentamientos, pero los de Chus Trujillo estuvieron esta vez muy cerca de conseguirlo y dejaron una buena imagen en Chapín. En un partido que comenzó con un Jerez apretando y dando un par de sustos a los caballas. Más tarde fue Jacobo el que penetró en el área y remató alto por muy poco. El equipo de Pérez Herrera llevaba la iniciativa y finalmente iba a conseguir adelantarse con este gol de Darío Guti, que batía Montagut casi sin ángulo tras el pase de Jabilillo en el minuto 23. El Ceuta logró reponerse del golpe y replicó con este golazo de Luis Alcalde, quien a centro medido de Reina desde la derecha se adelantaba a Rivelot y Camacho para establecer el empate a uno en el minuto 32. El equipo de Chus Trujillo ganó confianza con el empate y vivió más cómodo lo que restaba de primera parte. En la segunda se mantuvo el equilibrio de fuerzas con un Ceuta que dio dos avisos consecutivos en saques de esquina lanzados por David Alfonso. En el primero Camacho evitaba el gol olímpico del lateral izquierdo onubense. Y el posterior córner cerrado también llevaba mucho peligro a la portería jerezana. En una contra visitante Raillo asistía a Alain, que al borde del área enganchaba un derechazo ajustado al palo que batía Camacho en el minuto 74. El lateral del Ceuta, ex del Jerez Deportivo, pedía disculpas a la afición local tras el 1-2. El gol de la agrupación deportiva Ceuta. No hay peor cuña que la de la misma manera. El Ceuta había logrado voltear el marcador y se veía cerca de asaltar Chapín. Pero un córner lanzado por Ignacio Goma se colaba en la portería caballa atrás tocar Gurruchaga, que había sustituido en la primera parte al lesionado Carrasco. Era el empate a dos en el minuto 78. Ambos equipos no se iban a conformar con el empate y de ahí al final fueron a por la victoria en un duelo de ida y vuelta. El Ceuta la tuvo en este centro de David Alfonso que Benji cabeceaba fuera a puerta vacía. El Jerez respondía con un remate de Jacobo tras un rechace que atrapaba Montagut. El Ceuta llegó a marcar pero en una acción invalidada por fuera de juego de Manuel Raillo. Y ya en el tiempo ha añadido clarísima ocasión jerezista en la que Montagut respondía con una gran parada al primer remate de Mayor y Baeza mandaba luego el balón fuera solo ante el portero caballa. Fue la última ocasión de un choque entre dos recién ascendidos que quieren hacerse notar esta temporada en la nueva segunda Real Federación Española de Fútbol. Lo decíamos, muy buen partido el que se vio en la matinal de ayer en Chapín, en el Estadio Chapín, entre este Jerez Deportivo Fútbol Club y el Ceuta. Dos equipos recién ascendidos pero que quieren evidentemente tener protagonismo en esta nueva categoría. Hubo ahí en Jerez una nutrida presencia de aficionados ceutíes, por ejemplo, se había organizado una excursión para los seguidores del Ceuta que se dejaron notar también en las gradas del estadio y recibiendo también ahí en las mismas puertas de Chapín a la expedición caballa. Ahí os vemos a Lain bajando del autocar y con esos ceutíes que los escuchabais bien durante el partido sobre el césped de Chapín. Sí, se escuchaba. La afición siempre que haga estas cosas se agradece muchísimo. Eso se nota. ¿Qué te ha parecido a ti la afición de Ceuta? Que no conocía, supongo, ¿no? No sé, bueno, con el Jerez, no sé si llegas a venir por aquí en aquella temporada en la que estabas en el Jerez. Sí, vine esa temporada que estaba aquí, que estaba con el Jerez, pero no me acordaba, ¿sabes? Solamente me acordaba del partido y ya cuando, porque no la conocía, la afición de aquí, y ya viendo los partidos y viendo cómo han ido todos, la verdad es que muy bien, muy contento con la afición. La afición también exigente, eso también lo habrás notado, ¿no? Sí, pero bueno, al final viene a un club exigente, y aquí todo exigente, y eso es bueno también, hay que saber llevarlo. Pues ahí estamos viendo a esa hinchada ceutí, cómo recibía a los jugadores del Ceuta. Ahí, en los accesos a vestuarios del estadio jerezano, una afición que yo creo que disfrutó también bastante de este desplazamiento, y sobre todo la segunda parte de su equipo. La verdad es que encajó primero el Ceuta, pero reaccionó muy pronto, consiguió rápido el empate, y estuvo bastante mejor en la segunda mitad el equipo caballero. Un partido que dejó satisfecho en líneas generales al entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, Chus Trujillo, quedó contento con el punto cosechado, aunque él mismo lo comentaba, con cierto resquemor, porque el Ceuta había conseguido algo que era muy complicado, darle la vuelta al marcador, como decíamos, se había adelantado el Jerez en la primera mitad. Pero valoró de forma positiva ese punto conquistado en Chapín, el técnico canario del Ceuta. Nosotros pensábamos que el transcurrir del partido nos iba a dar opciones de ganar. El Jerez es un equipo que apreta mucho, que apreta durante los primeros 15, 20, 30 minutos mucho, que te roban tu campo, que está siempre cerca, siempre suceden muchas cosas cerca de tu propia área, y por ahí queríamos evitar ese tipo de situaciones, que el partido se hiciese largo y que llegase a esta locura con nosotros. Yo soy un amante del control, pero esta locura al final sí me interesaba, porque no se puede presionar tanto tiempo al rival, físicamente es imposible de soportarlo, y sabíamos que en las segundas partes íbamos a tener opciones de contragolpear, como así fuera. Bueno, los goles llegan como llegan, ellos tuvieron opciones, nosotros tuvimos opciones, al final ahora te pones por delante y te quedan un poquito de resquemó, pero creo que viendo opciones de uno y opciones de otro, creo que el empate es justo, y por ahí nos vamos felices, porque hemos puntuado fuera de casa, dando una muy buena imagen ante un grandísimo equipo, y por ahí todo son cosas positivas para nosotros. No sé quién tuvo más, pero sí es verdad que hubo momentos de control durante el partido para uno y para otro, y por ahí se generaron ocasiones que, bueno, al final se trata de tener la fortuna de meterla, ¿no? La de Benji es muy clara, la que tú me hablas es un tiro más lejano, la de Benji es muy clara, puertas vacías, pero bueno, yo me voy contento con el empate, pero bueno, tenemos que hacerlos ahora buenos en Ceuta ante otro rival como el Cádiz B. Eso va a ser el próximo domingo, a las 12, ese partido entre el Ceuta y el Cádiz B, aquí en el Estadio Alfonso Murubé. También quedaba contento el técnico local, porque después de haber encajado el 1-2, evidentemente vio peligrar el hecho de al menos sumar ante el equipo ceutí en este partido de ayer. Un Pérez Herrera que destacaba la capacidad de reacción que tuvieron los suyos. Como ha transcurrido al final el resultado, sí nos tenemos que ser contentos, porque al fin y al cabo hemos conseguido recuperar un punto, aunque al final también hemos podido tener los tres, con la ocasión clara, sobre todo la de Mayor, doble de Mayor y de Baeza, el rechace, ¿no? Pero bueno, estamos contentos, porque es verdad que ha sido un partido competido, un partido en el que, bueno, ambos hemos tenido ocasiones, pero sí es verdad que, bueno, que si dominio el campo y control del juego, se ha caído más por momentos nuestros, y el rival, pues bueno, quizás en sus momentos han sido, sus ocasiones y llegadas han sido al contragolpe, o en acciones a balón parado. Sabíamos que, bueno, que Boamante es un gran rival, que evidentemente ellos, pues, tenían también esa consigna clara de intentar coger o aprovechar cualquier error nuestro en cualquier circulación ofensiva. y, bueno, creo que también en la segunda parte, cuando mejor estábamos, llegó el gol de ellos, empezamos a perder el fuelle y bien justo llegó el gol de ellos, pero bueno, el equipo ha tenido capacidad de reacción, que es algo importante también, ha sabido reaccionar rápido, insistir hasta el punto de casa y conseguir la remontada nuevamente. Pues vamos a repasar ya el marcador completo de esta jornada, séptima ya en el grupo cuarto de la segunda Real Federación Española de Fútbol, Montijo 1, Vélez 0, Jerez 2, Agrupación Deportiva Ceuta 2, Coria 3, Las Palmas Atlético 1, Tamar Aceite 0, Villano vence 1, San Fernando 1, Cacereño 1, se suspendía el partido del aplazado Mensajero Córdoba por la erupción volcánica en la isla, que evidentemente sigue también afectando a los habitantes de la misma, entre ellos a los propios integrantes del equipo de fútbol, de uno de ellos, el Mensajero, que compite en esta categoría y también por esos problemas que hay para que viajen tanto los locales como los visitantes hasta la isla de La Palma en avión. Cádiz 2, Panadería Pulido 1, Don Benito 2, Mérida 2 y Antequera 0, San Roque de Lepe 0. El Cádiz B que vencía al Panadería Pulido por 2 a 1, ya saben que es el próximo rival, como hemos dicho, del equipo Ceuti. Vamos con la clasificación, que está liderada una semana más por el Córdoba, con 16, se mantiene líder con un punto de renta y un partido menos que el Cacereño, que es segundo con 15. El Córdoba ascendería directamente, Cacereño con 15, Antequera, el equipo extremeño del Coria, que los dos tienen 14 y el Villano vence, que tiene 11, serían los que jugarían el playoff de ascenso. El Jerez Deportivo Fútbol Club, está ahora sexto, tiene 11, tiene 2 más que el Ceuta, que lo vamos a encontrar en la mitad de la clasificación, está décimo con 9 puntos, tan solo a 2 de los puestos de playoff de ascenso está el equipo Ceutí, después de este empate de ayer en Jerez. Y ya en la zona baja de la tabla, Mensajero con 6, San Fernando 5, Vélez 4, Itamar Aceite y Panadería Pulido, los dos equipos canarios que cierran la clasificación con 2 puntos. Bueno, Alain García, te has afianzado ahí en el lateral derecho, de momento te has hecho con ese puesto y parece ahora difícil que te lo puedan arrebatar, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo estoy bien, me encuentro bien físicamente, me encuentro con confianza, me están dando confianza y me veo muy bien ahí. Te ves muy bien y ¿cómo ves ese próximo partido contra el Cádiz? ¿Un partido en el que pretendéis hacer mejor todavía este empate de ayer en Jerez? Claro, eso mismo, nosotros estamos con ese pensamiento de que este punto que hemos sacado allí en Chapín hacerlo bueno aquí en casa, con los tres puntos ante el Cádiz. ¿Un pronóstico para ese partido, Alain, antes de despedirte? ¿Pronóstico? Yo diría que 2-0. 2-0, pues estaría bien, ¿no? Y sobre todo que no llegue el gol tan tarde, ¿no? Como en el último partido ante el Vélez, a ver si hay más fortuna de cara a la portería. Mira, ayer ya entraron dos goles y también eso da confianza a otros jugadores que no tienen por qué ser los delanteros, ¿no? Y más ahora que, por ejemplo, está faltando en las convocatorias por lesión Pito Camacho, ayer marcaba un hombre de segunda línea, ¿no? Un defensor en este caso también como tú que subió al ataque y dos muy buenos goles. Sí, sí, a ver, somos un equipo que llega mucho, con muchos atacantes, que cualquiera puede meter gol y se vio ayer, pero es que en cualquier partido se puede ver porque los laterales son muy ofensivos, los extremos por dentro, los mediocentros llegan mucho y cualquiera puede meter. Pues a seguir metiendo y que no nos metan, que de eso se trata. Gracias, Alain. A ti. Gracias por acompañarnos y hasta otra. Buenas noches. Buenas noches. Despedimos ya a Alain García, el jugador del Ceuta, que nos ha acompañado aquí esta noche en la primera mitad de nuestro club deportivo. En unos minutos va a estar con nosotros el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, que llevábamos ahí un par de semanas sin poder concretar esta entrevista por motivos personales. No ha podido estar con nosotros en lunes aquí en Radio Televisión Ceuta para hablar del comienzo de la temporada, no solo ya de los equipos de categoría nacional, sino de las competiciones locales que arrancaban hace tres fines de semana y con ciertas restricciones todavía por la pandemia, pero poco a poco parece que vamos viendo la luz al final del túnel y recuperando lo más parecido a la normalidad que conocíamos antes de todo esto. Estará con nosotros en unos minutos. Antes vamos a ver qué hacía el equipo filial del Ceuta en su partido del sábado en Rota, tercer partido de los de Berlanga, en una semana intensa, ganaron en las cabezas de San Juan, perdieron el martes ante el Ciudad de Lucena, uno de los equipos de la zona alta que va a luchar sin duda por el ascenso o la zona de playoff de ascenso y el sábado visitaban en teoría un rival directo, un Rota que está llamado a pelear por mantener la categoría que de hecho era colista antes de este partido, pues llegó el filial del equipo ceutí y terminó perdiendo por uno a cero de penalti, un penalti la verdad es que evitable pero que ya decimos le dio a los gaditanos los tres puntos. El filial del Ceuta perdió por uno a cero este sábado en el campo del club deportivo Rota el colista del grupo que hasta entonces solo había cosechado dos empates y es que los ceutíes no hicieron un buen partido y terminaron siendo superados por el equipo gaditano. El primer buen acercamiento del choque llegó por parte del Ceuta con este cabezazo que se marchó desviado por poco de la meta rival un gol que hubiera cambiado mucho el guión del partido sin embargo minutos después en el once de partido el equipo gaditano no perdonaba en esta acción tras formar el penalti invitado sobre Cegui Díaz cometido por David Polaco siendo el propio Díaz quien anotara el único tanto del enfrentamiento. En una primera parte intensa el equipo de Pago Peña jugó más cómodo e incluso pudo incrementar su renta con varias llegadas al área rival de Lolo con poca puntería excepto esta de la primera parte que obligó al portero al jefe cireño a intervenir sacando esta mano prodigiosa. Antes del descanso tuvo también esta clara. Las cuatro sustituciones que hizo Berlán en el descanso no sirvieron de mucho ya que el Rota supo controlar el partido y tuvo hasta clara que sacó Lolo con otra buena intervención. El árbitro anuló este gol al Rota y poco más se jugó la segunda parte para que el Rota finalmente se llevara los tres puntos. Pues ya han visto que no pudo ser que el equipo Ceutí no pudo puntuar en el alcalde Navarro Flores derrota en ese desplazamiento que tenían en los de Berlanga que iban a intentar desquitarse de la derrota ante el Ciudad de Lucena del martes. Derrota en una jornada que dejó estos resultados que vamos a ver ya. Ahí tienen ese marcador al completo en esta tercera división ya la séptima jornada después de estos tres partidos seguidos que se han jugado Rota 1 Ceuta B 0 Gerena 2 Córdoba B 1 Atlético Antoniano 2 Utrera 2 Los Barrios 3 Pozo Blanco 1 Cabecense 1 Ciudad de Lucena 2 Conil 1 Recreativo de Huelva 1 Puente Genil 1 Cartaya 0 y Jerez Club Deportivo 3 Tomares 0 Descansaba el Sevilla C La clasificación está liderada por el Gerena que tiene 16 puntos después del empate del Recreativo en esta jornada ha quedado segundo el Recreativo también tiene 14 puntos el Utrera el Jerez Club Deportivo 13 y el Sevilla C también con 13 el Gerena ascendería directamente jugaría en playoff Recreativo Utrera Jerez y Sevilla C de acabar así la liga El Antoniano de Lebrija va a ser el próximo rival del Ceuta B el sábado a las 5 y media de la tarde en el Estadio Alfonso Murube vamos a ver dónde se encuentra el equipo lebrijano también el Ceuta B que es un décimo después de este último partido en Rota tiene 7 puntos el equipo de Berlanga el Antoniano es décimo tercero con 6 por detrás están Pozo Blanco Rota Tomares y Cabecense el Rota que ya ha dejado el farolillo rojo después de ganar al filial del Ceuta Nos queda la división de honor la Liga Nacional eso para acabar con el bloque de fútbol y luego hablaremos de fútbol sala del Ceutí de los equipos juveniles de división de honor del Camões femenino de Waterpolo y de todo lo que hubo además de los compromisos de categoría nacional ya les decimos en un intensísimo fin de semana deportivo aquí en Ceuta pero antes de todo ello vamos a saludar ya al presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta que nos acompaña por fin este lunes en Club Deportivo no ha sido posible cuadrar agenda en este caso por tu parte por motivos personales Antonio porque nos hubiese gustado que hubiese estado con nosotros el fin de semana que empezaba la temporada pero bueno van solo tres jornadas que tal buenas noches que no te he saludado y bienvenido a Club Deportivo como siempre Antonio hablamos ahora dentro de un rato de esa derrota del Sporting y precisamente quiero preguntarte antes de empezar por eso que a un presidente de una federación territorial que a uno de sus equipos afiliados en categoría nacional le metan 14 goles le tiene que sentar fatal ¿no? aunque evidentemente son cosas que pasan y cuando además te enfrentas a uno de los miuras de la categoría como es el Sevilla pero 14 goles son muchos goles sí bueno por supuesto ante todo voy a irte disculpas a ti y a la tele porque era un motivo más injustificado sí pero bueno exactamente tú sabes que eran temas personales y entonces me fue imposible porque siempre que me llamas acudo a la cita ya lo sé sí por supuesto por supuesto que fue un disgusto como es que pierda cualquier equipo de la ciudad desde el Ceuta bueno hasta tanto el fútbol como el fútbol sala el que un equipo de Ceuti sea derrotado en casa o fuera bueno pues es un disgusto pienso para mí y pienso para cualquier aficionado al fútbol que se en esta goleada pues para debatir y pensar mucho cuando se consigue el acuerdo entre Ceuta Melilla la española y Andalucía se consigue para tener un equipo en división de honor y otro en liga nacional precisamente una de las bases primordiales era que el equipo de división de honor fuera un equipo bueno ascensor o un equipo donde ayudase al primer equipo en este caso el tercero o en la segunda vez como ahora tenemos el privilegio de tener de reforzar ese equipo para que de ahí salieran chavales incluso de último año que pudieran ayudar en la próxima temporada a tercera o en este caso a segunda vez eso por una cosa o por otra bueno no se está llevando a cabo de un principio sabemos las trencillas que hay muchas veces o las rencillas que hay muchas veces entre los equipos propios de Ceuta y eso conlleva bueno a eso aún así aunque fueran reforzados aunque tuvieran una plantilla hay que saber y de por sí bueno los conocidos del fútbol lo saben en esa categoría en división de honor quizás la máxima categoría digamos del fútbol español después incluso de la segunda división de la liga de fútbol personal con algunos equipos casi profesionales ya claro porque ahí hay claro hay equipos que bueno hay chavales que ya están sobre el millón de euros sobre el millón de euros 300 200 150.000 entonces son chavales que ya están a punto de dar el paso el salto a las hemos visto en el Barcelona en la selección española con Gaby ayer con Zufeti es decir que son chavales que con esa edad hace un año o hace muy poco estaban en la división de honor en el Sevilla en el Betis entonces pues bueno aunque duele pues prácticamente lógico pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que esa categoría está hecha para formar y esa es la base que se está haciendo al 100% como bien has dicho se reabre son resultados que reabren ese debate sobre la idoneidad de que Ceuta tenga un solo equipo o sea o que tenga más de un equipo en la división de honor en categoría nacional juvenil en definitiva pero de fútbol y fútbol sala ¿eso va a ser posible en algún momento? ¿eso a corto plazo es factible? ¿eso en tu opinión sería lo aconsejable? Eso te puedo decir que en la división de honor de fútbol en este caso el acuerdo se termina la temporada siguiente si al final de esta no a final de las 22-23 termina el acuerdo con la española la andaluza y la melillense y bueno ahora ya se está hablando un poco ya estamos hablando un poco de lo que puede ser o mantenerla o convertirla en lo que tú bien dices tener un equipo por categoría con un segundo en este caso en la división de honor que se la gane a través de una eliminatoria con un equipo andaluz y en el fútbol sala pues bueno hasta hoy hemos hecho hasta esta temporada hemos hecho una gran y excelente participación tanto Deportivo Sutil como Puerto y Deportivo Sutil para que no haya enfado entonces este año pues bueno son camadas digamos de chavales de temporada y hay años en los que estamos mejor este año en el fútbol sala parece que estamos pasando un poquito más de problema pero esperemos que al final hombre yo por lo que deseo porque se mantengan los dos en esa división y porque prácticamente el fútbol sala bueno surte de mucho para después la segunda B que este año no tenemos porque el año que viene si Dios quiere tendemos y la segunda A como en el caso del Ceutí y en la división de honor pues que seguramente seguramente dejaremos una de las posturas puesto que bueno tanto la andaluza como la española todos sabemos que a partir de la temporada que viene todos los equipos todos los grupos de categoría nacional desde la primera ref hasta la división de honor hasta la liga nacional desde donde juvenil se tienen que ser con un máximo de 16 equipos entonces es posible que este acuerdo en la temporada 23 24 termine y bueno negociaremos a ver lo mejor para Ceuta y ya sabemos que no es algo fácil sencillo cuando hay clubes con intereses distintos pues claro es muy difícil involucrados implicados pero es que da la sensación evidente de que si se unen fuerzas dos equipos que tenemos en categoría nacional juvenil en la parte baja de la tabla se supone que con uno solo a lo mejor el sitio es la liga nacional no es la división de honor por supuesto tendrá que ser por supuesto eso en mi opinión y en la opinión pienso de todo el mundo que no ahora es mi trozo Daniel Melilla tenemos nivel para división de honor de juvenil pero es una realidad Antony tampoco es cerrarle puertas a jugadores para que estén en categoría nacional pero es que en fútbol sale igualmente no se ha dado la situación del fútbol en las últimas temporadas han competido bastante bien el deportivo que llegó a ser campeón de su grupo y todo y el club deportivo pero también da esa sensación y ahora que además ha habido un relevo en las hornadas de jugadores de los dos equipos claro que si caminas en puntos otro gallo cantaría probablemente pero es muy difícil es muy difícil porque bueno llevo 12 años y tú lo sabes que bueno hablas con todos los clubes y siempre es difícil pero a la vez lógico cada uno defiende sus intereses sus clubes muchos trabajan muy bien la cantera y muy bien la base pero no es lo mismo al llegar a categoría nacional entonces ahí estamos y es verdad que también la división de honor juvenil de fútbol sala este año ya se convierte en una división de honor donde solamente habrá un grupo en toda España es decir el resto pasarán a grupos de liga nacional juvenil de fútbol sala ojalá que tengamos dos representantes o a lo mejor tenemos uno pero bueno hay que luchar yo siempre digo hombre lo suyo incluso según quiere la ciudad la consejería de deporte hosta siempre apuesta por un solo club pero bueno apostar y apoyarlo mejor pues habrá que sentarse un día y decidirlo no no es cuestión de mí es decir por temas no 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 digo tú digo de todas las partes claro por cuestiones deportivas ahí está mientras que por cuestiones deportivas estén dos clubes pues tendrán que estar el día que bueno según los acuerdos que tenemos que en división de honor si le ascienden uno no asciende ninguno si le ascienden los dos asciende uno si en liga nacional pues exactamente igual pero bueno habrá que esperar que termine esta temporada desearle lo mejor a todos porque pienso que al final de temporada es cuando se ve los resultados pero insisto la división de honor juvenil el tema también es que no se le da no quiero ofender a nadie el valor que tiene tener un equipo y el privilegio que tiene tener un equipo en división de honor juvenil de fútbol tal vez también Antonio por lo fácil que lo han tenido los equipos de Ceuta para estar en esa división yo peleé mucho por ese acuerdo porque creo que lo que no cuesta mucho se valora menos también tenemos una ciudad que lamentablemente en muchos aspectos es así pero bueno en la vida yo creo que es pelear por las cosas el día que no lo tengamos cuando te falta alguien también cuando más lo echas de menos y bueno vamos a esperar que termine esta temporada la siguiente cuando ya se pierde ese acuerdo y bueno yo ya estoy peleando en ese posible acuerdo tanto con Andalucía principalmente bueno sé que Melilla y la española no van a poner pega pero bueno la andaluza hay que entender que ellos tienen muchísimos equipos y Ceuta por lo mejor con un grupo de 10-11 juveniles en la base en la territoria de juveniles o 10-11 o 12 o 14 como un material regional tenemos unos privilegios entre comillas una suerte que es de poder ascender en una categoría y ellos tienen que dar muchos saltos de un grupo a otro pero vamos a seguir defendiendo lo nuestro e intentar estar que nuestro equipo esté en lo mejor representado posible todo no van a ser disgustos por ejemplo esta temporada después de muchas Ceuta tiene de nuevo representantes en la segunda división B ahora llamada segunda real federación española de fútbol también para el presidente de la territorial que siga teniendo un equipo en tercera Ceuta que es el filial del primer equipo blanco y ya por fin el Ceuta en esa categoría en esa segunda B aunque ahora hay una categoría intermedia entre la segunda que es la primera ref pero hacía ya falta también eso fue una de las mayores alegrías de la temporada pasada cada uno hizo su papel dentro de la modalidad en la que estaba y la categoría en la que estaba pero el Ceuta la verdad hizo los deberes y tuvimos una fortuna en los dos últimos en los play-offs en los tres últimos partidos de play-offs donde bueno el trabajo se vio más que fortuna aunque en el fútbol hay que tener también parte de suerte yo lo he hablado mucho y lo he hablado muchísimo con Luay que no se trata un poco de tener ni muchos presupuestos por supuesto que con más presupuestos se tienen mejores jugadores pero ahí estuvimos hasta el final nos metimos como sexto y nadie daba nada por el Ceuta y yo le decía bueno lo hablamos mucho en petit comité los dos en privado de que podía ser podía ser y fue la verdad que el día de Jerez fue una alegría inmensa para todo Ceuta digamos para mí lo fue digamos como presidente de la federación como representante de todos los equipos la verdad que es tremendo y este año pues bueno ahí están y aunque hay que tener paciencia porque bueno se escuchan comentarios y bueno y aquí sabemos que Ceuta bueno la afición pues somos demasiado exigentes pero pienso que es una categoría nueva donde ha hecho un equipo totalmente nuevo donde hay que acoplarlo hay que juntarlo y bueno van unas pocas jornadas y ahí estamos muy cerquita a dos puntos a dos puntos del quinto a cuatro creo hasta del segundo creo que tiene 15 puntos a seis del segundo y el Córdoba que han compartido menos esta semana con el mensajero está ahí todavía quedan muchos recorridos y estoy seguro yo confío la verdad que tengo confío y tengo fe que el Ceuta va a estar entre los cinco primeros equipos y el Ceutí que se puso el listón muy alto la temporada pasada que se quedó ahí acariciando el ascenso a la primera división cayó en semifinales con el Manzanares y que bueno en principio va a intentar luchar por lo mismo lo que pasa es que le faltan los extranjeros Filipiño y Alvarado que a ver si aparecen lo último que sabemos es que todavía no tienen el visado de sus respectivos países para viajar pero bueno la ilusión por el fútbol sala también ha renacido a partir de la temporada pasada con el equipo en segunda eso fue un logro hace dos temporadas el ascenso a la segunda división el año pasado bueno pues es una temporada excepcional con ahí hasta última hora ahí jugándose los play-offs para el ascenso a primera y este año pues bueno hay altibajos pero de momento está ahí está ahí bien situado entre los ocho primero que es lo primordial el sábado pues bueno vimos ahí que hasta la última hora el empate con Ejido un partido muy igualado que estuvo hasta última hora pero lo anterior ahí está le faltan esos dos jugadores que primero ha tenido una problemática sabemos que aquí el tema de extranjería para conseguir las documentaciones es muy difícil ha tenido mucho altibajo y hasta última hora no lo han podido conseguir y ahora bueno aunque tienen todos los vuelos sacados y demás sé que el tema del visado según tengo entendido por su perdón por Felipe es que los vizanos se lo dan hasta última hora cuando cogen el vuelo le exigen que el vuelo de vuelta esté cerrado y sobre todo entiendo también que bueno ven el destino hacia Ceuta y son países complicados para esas documentaciones a veces piensa uno para qué nos vamos tan lejos a fichar con lo complicado que es bueno además del fútbol sala masculino también aprovecho para preguntarte por el equipo femenino por el camoens por el fútbol femenino en definitiva porque uno de los objetivos de la territorial es incrementar también el número de licencias que tenga más presencia en la ciudad el fútbol femenino fútbol fútbol sala sí bueno ahí tengo que felicitar a June porque está junto a Conchito que le está apoyando están haciendo una labor tremenda había unos proyectos antes de la pandemia de crear escuelas en los colegios a crear una liga escolar y este año prácticamente se ha puesto ya en marcha tenemos dos o tres escuelas que ya están funcionando desde la semana pasada una en La Vila otra en San Daniel otra en Ramón y Cajal van a ver también en Clara Campamores en varios institutos y estamos pendientes de una reunión con la directora del MEC para que utilice una liga escolar para intentar digamos avanzar en ese aspecto y tener el máximo de licencia para empezar a trabajar desde abajo y de ahí el espejo sea el camón creo que este año al ser el único equipo representativo en la categoría se ha reforzado según dice yo vi el primer partido de la temporada la semana pasada y bueno todos los inicios son difíciles hay que compaginar igual ha hecho un equipo con muchas novedades con chavalas de Ceuta que estaban afuera que han vuelto con las dos extranjeras que tenían y bueno y esta vez ha perdido prácticamente ha empatado ha perdido en el último segundo ahí con un gol de rebote pues son cosas de futbol sala en futbol sala hasta última hora hay que pelear el resultado pero pienso bueno tengo también mucha fe igual que en todos los demás en este caso Ceutis Ceuta y Camoen pues los demás equipos luchan por una cosa distinta como la permanencia yo pienso que el Camoen ojalá las premisas son de que estén lo más arriba posible pues bueno desde la ciudad también los conocimientos digamos que tengo es que se le va a apoyar de una manera importante y ahí está Jesús Ortila el chaval que es una persona que sufre mucho pero como yo le digo bueno hay que tener han empezado con mal pie pero estoy seguro que pronto se le pondrá y estará arriba de la tabla que es lo que deseamos todos decía yo doble penalti eso fue en la jornada anterior aquí fue en una desgraciada jugada final que a falta de pocos segundos le costaba la derrota al Camoen has dicho escuelas de fútbol femenino pero la última escuela de la federación es una escuela de fútbol sala en el centro penitenciario de la ciudad habéis renovado el convenio con el centro penitenciario y va a haber incluso un equipo de lo diré del centro penitenciario que va a estar en la tercera división autonómica sí bueno ha sido formado por recursos esa es la sí sí tenemos desde hace ya varios años venimos participando ahí con un tema social tan importante para que los chavales los internos tengan unas actividades deportivas digamos y otras de formaciones tenemos cursos de entrenadores cursos de árbitros ha sido impartir en cuando tengamos la escuela ya autorizada la escuela de formación cursos de para auxiliares de mantenimiento y en este caso también un tema de una escuela de fútbol sala que va a ser lunes y miércoles los lunes será digamos entrenamiento entre los chavales internos que digamos que tanto de los módulos donde el centro penitenciario bueno crea conveniente que pueden estar y los miércoles será el entrenamiento del equipo que va a competir en la tercera de fútbol sala una idea que surgió hace ya dos temporadas no pudo ser en aquel momento y ahora con el director con Pablo la verdad que las relaciones y el ímpetu tanto con la subdirectora Anonia también han puesto mucho mucho interés en ese aspecto tienen una pista polideportiva con unas condiciones maravillosas hay que aclarar que no salen los internos a jugar sino que se jugaran los partidos contra este equipo allí en Mendizábal la idea en principio era que jugara el equipo como se va a llamar dos mares Mendizábal con el equipo que le toque en esa jornada y después porque la idea es que se juegue sábado por la tarde y domingo por la mañana que es el horario que el centro penitenciario ha cuadrado bueno la han autorizado desde Madrid y la primera intención era que jugara un partido dentro del centro y después otro partido entre dos equipos del grupo de tercera división en principio vamos a comenzar con el partido contra el equipo del centro y conforme vaya la temporada también como tenemos limitaciones de pistas polideportivas si hiciera falta podíamos jugar un segundo partido con dos equipos del grupo pues dentro de la labor social que hace la territorial este convenio renovado con el centro penitenciario hablando ya de las competiciones locales Antonio la temporada sigue siendo una temporada complicada porque seguimos con la pandemia aunque con unas cifras evidentemente bastante más positivas una situación epidemiológica que bueno que permite que poco a poco vayamos viendo como decía antes la luz al final del túnel y acercándonos poco a poco a lo que antes conocíamos como normalidad pero viene cierto que todavía están esas restricciones que todavía hay un protocolo que hay que cumplir y que todavía sigue siendo esto insisto bastante complicado ¿no? Sí bueno hasta ahora la verdad que eso ha sido una labor tremenda y cada fin de semana aún así bueno hoy he leído en prensa he oído esta mañana en radio que hoy Ceuta digamos ha pasado a la normalidad nueva no tener positivos durante un periodo de tiempo y el margen cada 100.000 es mínimo ¿no? entonces bueno así supongo pasaremos a poder tener el 100% de aforo en una cosa o en otra pero después seguimos seguimos con las normativas con las normativas COVID seguimos con los listados a la entrada de disputar los partidos seguimos insistiendo bueno que a la entrada los jugadores los equipos tienen que asistir con más con mascarilla pero bueno es verdad que cada vez cuesta más cada vez cuesta más porque bueno vemos por la calle que unos mantienen la mascarilla otros no por seguridad y entonces una cosa ahora mismo que tú bien le has dicho estamos volviendo a la nueva normalidad y todavía creo que nos quedará nos queda un periodo de adaptación que ojalá sea así hoy estamos viendo también en los medios nacionales que están vacunando a los mayores con la tercera dosis y a la vez algunos también con la vacuna de la gripe y yo siempre pido lo mismo lo mismo que he pedido antes y lo sigo pidiendo que bueno que por favor al mundo del fútbol en este caso del fútbol sala que es lo que bueno controlamos o es lo que nos ha tocado dirigir pues que sigan sigan teniendo el máximo respeto que sigan teniendo la mayor de las preocupaciones y sobre todo con mantener las medidas que estamos poniendo que para nosotros no es fácil pero si la verdad que nos lleva unos fines de semana digamos apoteósicos digamos y maratonianos desde el viernes a las 4 hasta el domingo a las 9 que terminamos el personal de la federación que en este caso bueno quiero resaltar de 10 tanto los operarios como el de oficina que se están multiplicando por dos terminen el viernes de la oficina y cubren espacios de los pabellones del polideportivo están haciendo un trabajo excepcional y por supuesto bueno los clubes la mayoría de ellos que bueno que si no van con mascarilla se la facilitamos unos cuesta más trabajo que otros porque es normal son chavales muy jóvenes y también estamos ya un poco cansados todos es que ya llevamos año y medio y es cierto que cuesta cada vez más y también cuando se va viendo que la situación mejora y que pues por ejemplo ya puedes estar en la calle manteniendo la distancia sin mascarilla cuesta cuesta sobre todo cuando estamos hablando de competiciones al aire libre les cuesta a los aficionados entender por qué no se pueden levantar eso no se han quejado mucho aquí directamente a Radio Televisión Ceuta de por qué no se pueden levantar por ejemplo en el estadio Alfonso Murube que no se puede uno ya ni levantar a celebrar un gol es que volver a la situación anterior se ve muy lejana todo es cuestión de tiempo Javi nos gusta mirar para atrás porque a nadie nos gusta pero bueno hace año y medio teníamos pabellones con cientos de ataúdes personas que fallecían familiares muy cercanos a todos nosotros que se han ido por esto o por problemas por secuelas o por cosas muy cercanas al COVID y eso no puede pasar de la noche a la mañana a olvidarse hoy veía unas imágenes de Don Zue dando unas charlas ayer que no es COVID pero a los Asuna y dando un ejemplo de vida que mañana si tenéis un día malo pensar en mí fíjate con cómo afrontó la vida yo les pediría igual a esos aficionados que tengan un poquito de paciencia porque ya queda poco sé que bueno que después muchas veces las culpas vienen sobre algunos de nosotros pero bueno nos toca soportarlas aguantarlas pero por favor que ya queda poco queda muy poco aguantemos un poquito más seamos un poquito prudentes porque esto está llegando casi al final y espero que la esquía navidades como mucho yo siempre me pongo la fecha de semana santa del año que viene donde espero que ya todo sea normal gracias a Dios pues ojalá que así sea antes de que te marches Antonio porque tenemos un montón todavía de informaciones que abordar en nuestro club deportivo te tengo que preguntar por una información de actualidad de la semana pasada la dimisión de Arias Madrid como presidente del comité de árbitros de la federación Ceutí que ha pasado porque Arias en sus redes sociales comunicaba su decisión después ratificada por la federación que aceptaba la dimisión que le agradecía los servicios prestados pero él dejaba caer que había habido ahí unas incompatibilidades a la hora de realizar su labor en la federación en el comité de árbitros y que por eso se marchaba No, incompatibilidades yo con Ramón la verdad que bueno tenía muchísimas él lo sabe que llevo años intentando su incorporación al comité de árbitros como educador como profesor como persona muy importante por sus años de segunda vez y de experiencia que ha tenido sus conexiones y sus contactos con árbitros de primera segunda división incluso bueno en este caso con el actual presidente con Velasco Carvallo Luis Medina Cantalejo en la Andaluza y bueno y llega llega por un motivo de la dimisión de Pedro que no podía continuar y llega y hace bueno al principio no pudo hacer el trabajo que él quería por temas personales hasta que su su señora estaba aprobando unas oposiciones y el único lo único que ha habido y él lo sabe es que al final de esta temporada pasada hay unos ascensos y descensos y una de las personas uno de los árbitros que se le da el descenso pues bueno hace unas alegaciones con un abogado de Andalucía que se dedica a este tema muy en concreto a los de los descensos y hay un defecto de forma es decir al inicio de temporada a los árbitros según dice los estatutos del comité técnico de árbitros de Ceuta dice que para ascenso y descenso se comunicarán al inicio de temporada mediante circular los baremos a realizar por donde se van aparte de las de las puntuaciones que obtienen de los partidos que pitan en categoría nacional además se pueden baremar asistencia a clase asistencia a prueba física el comportamiento en partidos de las territoriales como es el caso de estos árbitros que pitan regional y juveniles y no se había hecho así entonces se baremó yo no digo que sea justo o injusto el descenso porque se le ha apoyado desde el primer día en todas sus decisiones pero bueno los equipos jurídicos esta persona alega y el equipo jurídico de la federación y el gabinete jurídico pues ve efectivamente que hay una falta de forma y entonces pues bueno se tuvo que estimar el recurso y devolverle su categoría él entiende que eso bueno es un paso atrás yo le dije que no es ningún paso atrás yo me equivoco diariamente en muchas ocasiones cuando me equivoco lo rectifico y no pasa nada porque además no es un grave él podría haber seguido perfectamente incluso bueno lo hemos hablado durante un periodo prácticamente de dos meses casi tres meses que ha durado el periodo de bueno para estimar o desestimar el recurso y simplemente por esa decisión él bueno está en su derecho él estima que no ha sido reforzado que no ha sido eso y que él sigue teniendo la razón pero bueno ya ahí yo tengo que apoyar en este caso el gabinete jurídico y además una persona que lleva en la federación muchísimos años y bueno y por supuesto la junta directiva que estimó el no descenso y volver a la categoría de dirigir podía haber seguido perfectamente porque una persona que siempre he pensado que es muy válida tiene muchos conocimientos la gente estaba muy contenta el colectivo en este año se han conseguido cosas con mi apoyo y con el apoyo de las personas que tienen al lado cosas nuevas había perspectivas pero bueno la vida es así en lastimado yo lo respeto y seguiremos se ha nombrado de momento a que era vicepresidente que es Carlos Martínez si de aquí a final de temporada aguantemos y ya de aquí a final de temporada pues decidiremos si continúa él o buscamos otra persona Antonio muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Club Deportivo y te esperamos en cualquier otro momento a lo largo de esta temporada que no ha hecho más que empezar y que evidentemente deseamos que tanto los equipos de categoría nacional como a nivel local las distintas competiciones que organizáis sean un completo éxito por lo menos que dejemos atrás esa temporada pasada tan amarga con los campos vacíos con los pabellones eso por lo menos ya se ha superado y no es poco Perfecto estamos trabajando para ello y bueno agradecer por supuesto el excelente apoyo que está haciendo siempre lo ha hecho pero ahora televisando partidos en directo del Ceuti fuera y dentro del Ceuta en este caso del Ceuta fuera y bueno y todo el apoyo que es con el programa que tenemos ahí en común y lo que hacéis por el fútbol y el deporte en general muchas gracias Gracias a ti Antonio gracias buenas noches despedimos ya al presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta que todavía nos quedan ya les decía muchos asuntos que abordar en este club deportivo sin más tiempo que perder vamos con la división de honor juvenil y con la crónica de ese partido que acabó con ese estrepitoso resultado final de 14 a 0 la derrota para el Sporting Atlético en el campo del Sevilla Fútbol Club El Sporting Atlético sufrió una dolorosa derrota este sábado en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros al caer por 14 a 0 frente al Sevilla Fútbol Club de División de Honor Juvenil el 4 Ceutí que el pasado martes lograba sumar ante el Atlético en San Luqueño su primer punto de la temporada en la División de Honor Juvenil no pudo hacer absolutamente nada ante el conjunto hispalense uno de los equipos más potentes del grupo 4 de la categoría de esta forma el Sevilla no le dio ninguna opción al Sporting Atlético en un encuentro que fue dominado de principio a fin y en el club visitantes llegaron a encajar cuatro goles en propia puerta los otros tantos los anotaron Gonzalo que hizo tres José Antonio hizo dos y el resto Alexandro Diego Gallardo Doblado Sergio y Darío tras este duro varapalo el Sporting Atlético continúa penúltimo en la clasificación de su grupo con tan solo un punto de 27 y siendo el segundo equipo más goleado pues ahí han visto algunos de los 14 goles que se llevó el Sporting Atlético en este partido solamente desearles a los chicos del Sporting que levanten el ánimo que evidentemente es muy dura la derrota pero es solo un partido es peor evidentemente perder 14 por 1 a 0 que 1 por 14 a 0 por escandaloso que sea el resultado ahí tienen los marcadores ese resultado del equipo Ceuti vamos ya con la clasificación después de esta jornada la octava en el fútbol de división de honor juvenil una clasificación que está liderada por el Real Betis que tiene 25 igual que el Granada el Sevilla Fútbol Club es el tercero con 24 el Sporting que va a jugar contra el Málaga que es séptimo en el José Benoliel el sábado a las 5 de la tarde su próximo partido el Sporting que está en la cola de la tabla está con un punto en el penúltimo lugar solamente un equipo por detrás el Jóvenes Promesas y en la Liga Nacional Juvenil tampoco pudo ganar su primer partido en esta jornada el Polillas de Ceuta que empataba eso así eso sí en un partido en el que tenía enfrente a uno de los equipos fuertes de la categoría el Córdoba B en el José Martínez Pirri y quizá con la sensación de haber podido conseguir ese triunfo anhelado el equipo de Abel Almagro el club deportivo Polillas estuvo muy cerca de doblegar este sábado al líder del grupo 14 de la Liga Nacional Juvenil el Córdoba B en el José Martínez Pirri el equipo caballero rindió a buen nivel y solo le faltó rematar el gran partido con un triunfo que pudo darse de no ser por el portero cordobés Francisco autor de las mejores acciones del partido en la primera parte el equipo de Abel Almagro que hizo varios cambios con respecto a las jornadas anteriores salió muy bien plantado siendo superior al Córdoba sin dejarlo salir con el balón jugado y con varias llegadas claras para haber podido adelantarse en el marcador la segunda mitad el conjunto caballa volvía a demostrar que físicamente está muy trabajado y volvía a tener el manejo del partido con varias jugadas de mérito y sin dejar respirar al cuadro cordobesista ya en los minutos finales el Polillas dispuso de dos grandes ocasiones pero el Meta Francisco realizó dos grandes paradas sin embargo el empate no se movió del marcador y se repartieron los puntos resultados de la jornada en el grupo decimocuarto de la Liga Nacional Juvenil cuarta jornada de Liga en esta competición es empate sin goles del Polillas y el Córdoba B y la clasificación que la vamos a ver ya que está encabezada por el Fundación Cádiz que tiene 10 y el Córdoba B que con este empate se mantiene ahí como colíder en la segunda posición el equipo de Ceuta que va a jugar contra el Nervión que está el noveno con 5 puntos el sábado a las 4 de la tarde en el José Martínez Pirri la próxima jornada para un Polillas que es el colista con dos puntos que son los mismos que tiene la peña deportiva Rociera a ver si en este próximo partido en casa llega por fin ese primer triunfo de la temporada para el Polillas dejamos ya el fútbol es el momento de hablar de Fútbol Sala y de ese empate a dos del sábado en el pabellón Guillermo Molina entre la Unión África Ceutí y el Ejido Futsal después del gran partido que jugaba el martes en Antequera ante el Visocer Uma Antequera el Ceutí esa gran victoria por 2 a 4 pretendía pues enlazar otro resultado favorable el Ceutí que de haberlo conseguido lo hubiese situado segundo en la clasificación pero lo cierto es que lo más justo fue el empate porque apretó bastante el Ejido y Dani Cabezón tuvo que emplearse de nuevo a fondo para hacer auténticos paradones paradas de gol en este partido en el que el Ceutí se puso por delante y cuando parecía que la victoria se podía quedar en el Molina atacando con portero jugador llegaba la igualada de los almerienses La Unión África Ceutí empató a dos goles con el club deportivo elegido Futsal en un partido en el que los blanquinegros acariciaban la victoria sin embargo los ejidenses atacando de cinco consiguieron igualar a falta de poco menos de dos minutos de la conclusión lo que hizo justicia ya que fue un partido muy equilibrado y Dani Cabezón con sus grandes intervenciones evitó antes varios goles visitantes el Ceutí empezó empujando y un punterazo de Sufian y un trallazo de Huecas as pusieron a prueba al Meta Jesús tras los dos avisos un robo de Hugo Alonso en la presión lo convertía el propio jugador alicantino en el 1 a 0 a favor de los unionistas a los cinco minutos no tardó en empatar el cuadro egidense José Mario a los ocho minutos tras dejada de Dani Colorado devolvía las tablas al electrónico elegido mejoró tras el gol y empezó a disfrutar de ocasiones siempre respondidas por Dani Cabezón que comenzaba su repertorio de paradas la intensidad del choque se fue diluyendo hasta que a falta de 18 segundos para el descanso Huecasas no desaprovechaba la dejada de Sufian dentro del área para poner de nuevo en ventaja al Ceutí Dani Cabezón volvió a ser protagonista con sus paradas en la segunda parte aunque las hubo las ocasiones ya no eran tan claras como en la primera mitad pesaban las piernas en una semana de tres partidos a falta de cinco minutos el club deportivo elegido empezó a atacar con José Mario de portero jugador y a 1'46 del final conseguía empatar el choque con un remate de Dani Colorado junto al palo el Ceutí replicó con Hugo Alonso de portero jugador y en los últimos segundos Manu Orellana tuvo un par de oportunidades que no acabaron en gol el empate fue lo más justo por los méritos contraídos por Ceutíes y Egidenses un empate que deja a los locales fuera de los puestos de playoff de ascenso es un resultado justo es verdad que nos pusimos por delante pero es verdad que en ocasiones a nosotros nos ha faltado profundidad hoy y es verdad que en momentos claves ellos han tenido dos ocasiones para adelantarse en el partido por lo tanto es un resultado es un resultado justo desde mi punto de vista felicitar al rival por sacarnos por sacarnos este punto ¿no? y después lamentar lamentar que no hayamos podido pues superar esas pequeñas adversidades como te decía hemos tenido no hemos tenido la posesión de balón la verdad es que ellos nos han presionado y no hemos tenido esos apoyos suficientes para progresar en el juego y después cuando la situación de portero jugador hemos cometido un error de hecho en el tiempo muerto pedimos que pedimos advertimos ese pase en diagonal ¿no? y fue un error personal pero bueno somos equipo y asumimos el error como en equipo son tres puntos al final estamos viendo lo dura de la competición ¿no? quitando no ya ningún equipo o muy pocos equipos ganan dos partidos seguidos ¿no? tanto en casa o fuera nosotros estamos perdiendo puntos en casa que si queremos ser un equipo fuerte que lo vamos a ser no podemos perder tantos puntos en casa es verdad que que yo siempre digo que aunque tuviéramos bajas no las ponemos de excusas para eso están los jugadores que están casi en formación como Molero como Moncho y como Barbero que están ayudando de forma sobresaliente al colectivo y seguramente cuando estemos todos que es muy difícil una temporada estar todos y cuando vengan los extranjeros pues demos un pasito más adelante yo siempre digo que en los 30 años que llevo de entrenador tengo dos hermanos deportivos Santi es uno de ellos por lo tanto cuando juegas contra tu hermano deportivo pues nos pegaremos en la cancha y después nos daremos un abrazo cenaremos juntos y estaremos ojalá pudiéramos cenar juntos pero te digo que sí hay una gran hermandad entre los dos y en la cancha nos vamos a pegar y después nos daremos un abrazo marcador de la jornada sexta en la segunda división de fútbol sala Barcelona B9 Leganés 2 Bisontes de Castellón 2 Solista Lavera 1 Noya Portus Apóstoli 4 Zaragoza 0 Móstoles 4 Uma Antequera 4 Alcira 2 Peñíscola 1 Calviat 3 Oparrulo Ferrol 4 Unión África Ceuti 2 Elegido 2 Betis B1 Bena 23 y Movistar Interved 5 Software del Sol Menjibar 6 La clasificación está liberada por el intratable Noya que tiene 19 puntos todo ganado menos un partido que empato El Bisontes de Castellón segundo con 13 El Oparrulo Ferrol tiene 12 en la tercera posición Peñíscola cuarto con 12 y quinto el Full Energía Zaragoza con 12 Son los equipos el Noya el primero que ascendería del segundo al quinto ya saben que juegan playoff de ascenso es decir el Ceuti está solo uno de esos puestos de playoff con un Noya que se ha escapado absolutamente en la tabla el Ceuti que va a jugar con el Peñíscola partido con Morbos Antiballadares ex del Ceuti es el entrenador del equipo castellonense además fue segundo de Tomás de Dios en el Santiago Futsal en su día es decir que se reencuentran en los banquillos en este partido sábado 6 de la tarde en directo aquí en Radio Televisión Ceuta vamos con la parte baja de la tabla ahí tienen con 7 al Calviac con 5 al Menjibar y con 4 a Leganés y Movistar Intervé pues promete promete ese partido entre el Ceutí y el Peñíscola el Peñíscola y el Ceutí en la pista de los castellonenses el próximo sábado ahora vamos con la división de honor de juveniles ahí los dos equipos de Ceuta de momento con problemas sobre todo el puerto que todavía no ha puntuado que caía en casa ante el Cádiz Virgili en esta última jornada en el grupo quinto de la división de honor de fútbol sala juvenil y tras 5 jornadas disputadas el club deportivo puerto sigue sin puntuar tras ser derrotado en casa por tercera vez en esta ocasión a manos de Virgili y Cali partido de alternancias en el juego en el que los portuarios siempre fueron a remolque en el marcador se adelantó el conjunto gaditano pero Salinas logró la igualada minutos después misma situación cobraron de nuevo ventaja a los visitantes en el electrónico de la libertad para cerrar la primera mitad y mismo protagonista ya en la reanudación Salinas que puso otra vez las tablas en el marcador con igualdad en la pista se desarrolló el juego pero Virgili fue más efectivo y en los segundos finales del encuentro logró el 2 a 3 haciéndose con los tres puntos sin posibilidad de respuesta por parte de los locales Virgili con más pegada en los tramos finales de cada periodo se hizo con la victoria el equipo que dirige Salinas que ha perdido todos los partidos comparte la última posición con el Elite Cádiz próximo partido en tierras hispalenses en la pista del Betis Futsal resultados de la jornada en la división de honor juvenil quinta jornada ya de la competición esos resultados de los equipos de Ceuta ese Puerto 2 Cádiz Virgili 3 y el partido disputado en elegido elegido 5 Deportivo Unión África Ceutí 2 vamos con la clasificación que lidera el Córdoba Patrimonio de la Humanidad con 13 puntos Malacitano y elegido le siguen con 12 también con 12 está el ADECOR de Córdoba en la próxima jornada Deportivo Ceutí Dizóquer Los Olivos de Málaga el sábado a la una de la tarde en el Guillermo Molina y el conjunto del Puerto que es el colista de la clasificación va a jugar contra el Betis en la pista de los béticos de los sevillanos el domingo a las 12 y media partido complicado sin duda para el conjunto portuario que ya decimos que de momento está sin puntuar y también sin puntuar está el equipo femenino de segunda división el Camoens el único que tenemos representándonos en esa categoría esta temporada un Camoens que prometía en esta campaña pero bueno vamos a seguir pensando que puede dar mucho de sí el equipo de Rachid Amet solo van dos jornadas y tampoco ha tenido nada de fortuna en esos partidos el equipo Ceutí y este último lo perdía en su desplazamiento a Elegido precisamente y por 4 a 3 en una acción desafortunada en los últimos segundos vamos con los resultados también de esta categoría de fútbol sala el grupo tercero de la segunda femenina y ahí tienen ese marcador del equipo de Ceuta que caía por 4 a 3 en la pista almeriense de Elegido un Camoens que va a jugar con el Cádiz fútbol sala femenino en la próxima jornada el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina vamos con la clasificación ahí tenemos a la Cruz Villanovense el Cajasur de Córdoba y Elegido que están liderando la tabla con el pleno de dos victorias en estas dos jornadas el Cádiz fútbol sala femenino que lo van a ver más abajo en la clasificación igual que el Camoens sin puntuar y puede ser ya la oportunidad propicia para que por fin las ceutíes logren ese primer triunfo el que logró la primera victoria de la temporada en la segunda jornada porque le tocó descansar en la primera fue el Caballa Ciudad de Ceuta que vencía al Club Natación Montjuic en su estreno en la primera división masculina de Water Polo donde los de Sergio Aguilera aspiran a repetir e incluso mejorar la pasada temporada en la que se quedaron muy cerquita del ascenso a la división de honor estreno en liga con victoria para el Club Natación Caballa masculino absoluto al imponerse en casa en un ajustado encuentro a Montjuic por 11 a 10 a los de Sergio Aguilera les costó entrar en juego y de ello se aprovechó el conjunto barcelonés para imponerse en el primer cuarto debido al buen juego desarrollado por los visitantes y a las imprecisiones locales el Caballa logró imprimir algo más de intensidad para ganar el segundo parcial igualdad en el juego en la reanudación que se resolvió con empate a dos en el tercer cuarto ya en el último y definitivo un Caballa muy enchufado mostró su mejor versión para superar con solvencia al conjunto barcelonés 5 a 3 hasta el definitivo 11 a 10 el fichaje Raúl Caracuel lideró el ataque del combinado Ceutí con seis dianas la próxima jornada el Caballa visita la piscina del Premio Ademar en partido que se disputará el sábado a las 12 55 horas ese va a ser el próximo partido para el Caballa después de la segunda jornada los resultados los están viendo ahí con esa victoria del Caballa por 11 a 10 vamos a ver la clasificación que está del siguiente modo ahí tenemos ya esa clasificación con el Horta y el Molins de Rey primeros con seis han jugado un partido más que el Caballa que tiene tres en la tabla de clasificación un Caballa que va a jugar como decimos contra el Premiá el sábado en su grupo su segundo partido de la competición y no nos salimos del agua porque vamos a hablar ahora de la travesía a nado ascenso contra corriente del Foso que se celebraba el pasado sábado y que fue muy emocionante porque los tres primeros clasificados llegaron prácticamente al sprint a la dársena del Cas los sevillanos Santiago Rojas y Ana María Mancera del Club Natación Carmona fueron los vencedores de la sexta travesía a nado ascenso al Foso organizada por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas de Ceuta y el Real Club Náutico Cas con la colaboración del Instituto Ceuti de Deportes la prueba masculina se decidía tras una apretadísima llegada de los tres primeros clasificados finalmente el sevillano Santiago Rojas fue el primero con un registro de 17 minutos y 36 segundos seguido por Manuel Escobar a 5 segundos y Aitor San Juan que completaba el podio con un segundo más hacía una salida bastante rápida con un giro en la primera boya en la que nos hemos juntado varios nadadores yo he ido tirando de la prueba hasta el giro del foso ahí ya nos hemos juntado a cuatro nadadores un grupo de nadadores ha cogido la estela más externa yo he cogido la estela interna y bueno ya al encarar aquí en el puerto rocas, golpes hacía un sprint bastante fuerte hasta el final y al final reservaba un poquito más de energía y bueno y podía llevarme el sprint por nada por escasos segundos Enféminas victoria para Ana María Mancera con un tiempo de 19 minutos y 12 segundos seguida por Marina Foncubierta con un crono de 20 minutos y 10 segundos y Mari Carmen Ríos que fue la tercera con 25 minutos y 45 segundos A la hora de llegar a la boya nos chocamos prácticamente todos luego los primeros se fueron desde primera hora adelante yo iba controlando por detrás veía que los de detrás estaban más o menos controladitos que no me iban a pillar y intentando pillar los de delante pero iban a otro ritmo completamente superior y nada toda la prueba prácticamente sola y eso controlando la carrera tanto por delante como por detrás tanto Santiago Rojas como Ana María Mancera ya ganaron la tercera edición de esta prueba en 2017 unos 70 nadadores participaron en la prueba sobre una distancia de 1.100 metros con salida desde la playa de la ribera y meta en la darsena del Cas tras superar contra corriente el foso de San Felipe no participó el ceutín Hacho Gaitán que con tres triunfos en los años 2016 2018 y 2019 sigue liderando el ranking de ganadores de la travesía nado ascenso al foso de la travesía de la travesía Gracias por ver el video. 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 El pescador local Juan José Escámez venció en la competición individual, mientras que la selección ceutí se imponía en una competición en la que participaron Galicia, Asturias, Valencia, Murcia y Andalucía. En la clasificación individual de un total de 20 pescadores, el podio lo completaron otros dos competidores ceutíes, Francisco José Villanueva y Yasin Ahmed. El también caballa Salman Adelcader fue cuarto y la quinta posición la ocupaba el valenciano Germán Touriño. El premio para la pieza mayor se lo adjudicaba el asturiano Vicente Gandoy. En la clasificación por selecciones autonómicas, Ceuta ocupaba el primer puesto con un equipo compuesto por Yasin Ahmed, Salman Adelcader, Francisco Gómez y Jonathan García. En la segunda posición se clasificaba Valencia y en el tercer lugar Asturias. La entrega de trofeos se llevó a cabo en el transcurso de una cena de convivencia celebrada en el Real Club Náutico Cash, organizador junto a la Federación de Pesca Deportiva de Ceuta de este evento nacional. Y en las instalaciones del club de tenis y pádel Loma Margarita tuvimos también un clínic para menores, un clínic de pádel para menores que pudieron disfrutar conociendo muchas cuestiones relacionadas con la técnica y practicando también pádel allí en el Loma Margarita. La Federación de Pádel de Ceuta que preside Agustín Atencia ha organizado una jornada formativa con la participación del seleccionador español de esta disciplina en categorías menores, José Luis Gutiérrez, quien valoró sobre el terreno el nivel de nuestros jóvenes jugadores. La actividad se desarrolló en las pistas del club Loma Margarita en el apartado práctico, técnico y táctico, además de contar con las explicaciones del Ceutí Claudio Alarcón en el campo de la psicología deportiva. Un deporte que en nuestra ciudad tiene un número importante de licencias y de practicantes y cada vez más instalaciones. El pádel también será protagonista con la celebración del primer máster de pádel de Ceuta durante la primera quincena del mes de noviembre. Organizado por el club Happy Padel, se disputarán las pistas del Club Perla del Mediterráneo. Y vamos a cerrar nuestra edición de hoy de Club Deportivo con otra actividad del fin de semana, en este caso de trialdón, el segundo trialdón del menor José Pomposo, que se celebraba ayer en la zona de Juan XXIII. Con eso, como digo, nos vamos a despedir por hoy. Recuerden que el sábado tenemos en directo ese partido de fútbol sala entre el conjunto del Peñíscola, el que ahora entrena Santi Valladares, y el Ceutí, el domingo el Ceuta, que juega en casa contra el Cádiz B. Podrán verlo por la tarde a las cinco y media, en diferido aquí en Radio Televisión Ceuta. Es todo por hoy, gracias por su atención y nos quedamos con ese triatlón José Pomposo. Buenas noches. La Federación de Triatlón de Ceuta organizó con éxito la segunda edición del triatlón del menor José Pomposo, que tuvo lugar en la zona de Juan XXIII. Una prueba no competitiva en la que los jóvenes triatletas pudieron disfrutar del deporte de forma divertida, aunque al final solo se pudieran realizar los segmentos de ciclismo y carrera a pie, ya que la natación tuvo que suspenderse debido a la presencia de medusas. Desgraciadamente hemos tenido que suspender el segmento de agua. Hay medusas, es lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, y bueno, aunque no son muchas, pero son niños pequeños, la mayoría sin trajes de neopreno, y es exponerlo a un riesgo innecesario. Así que lo reconvertimos a dual long, solamente el segmento de carrera y bicicleta. La prueba, que recuerda la memoria de José Pomposo, una persona dedicada a la formación acuática y al salvamento de Cruz Roja, empezaba a las 9 de la mañana y fue para las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. El objetivo de la prueba, introducir a los jóvenes en la práctica del triatlón. Todos ellos recibieron medallas conmemorativas y un portadorsal. El objetivo de la prueba, introducir a los jóvenes en la práctica del triatlón. La prueba, introducir a los jóvenes en la práctica del triatlón. La prueba, introducir a los jóvenes en la práctica del triatlón. La prueba, introducir a los jóvenes en la práctica del triatlón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.